Música Tan fácil como mirarnos y yo Sé tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes Tan fácil como mirarnos Yo sé tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes No pretendo convencerte Porque perderte, mami, es un castigo Que no se entere que viene a verme Y si él te ofende, que hables conmigo Dile que no sabes de mí Aunque no quedas Que no estabas allí Y aunque yo te vea No sé por entenderte Pa' mí comprenderte Mírame a mí mismo No te saco de mi memoria Memoria por verte Directo lo malo te quité Y es que no aguanto la demora Enamoré tu sed Directo lo malo te quité Y es que estoy contando las horas Pa' volver a verte Directo lo malo te quité Nena, es un pa' Un par de yo tan atrás Con su taca-ta-ta Tan fácil como mirarnos Si yo sé tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes Tan fácil como mirarnos Y yo sé tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes Tan fácil como mirarnos Y yo soy tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes Tan pa' ti como a mi año Yo soy tan difícil como olvidarte Pasando el tiempo no te extraño Y yo no sé, siento que nada es como antes No me van a besarte No me van a besarte No es que imputa que la vida me catijo Con odiarte como un beso de arte No me van a besarte